primero, como les dije, vamos a empezar haciéndola acá, la número dos esta es una pregunta siempre que ha preguntado acá lo que les puede hacer el ingeniero es cambiar de dato les puede decir acá, no sé, en vez de 600 les puede decir 400, 300 acá les puede poner otra nomenclatura, no siempre cloruro ácido de sodio, puede ser cualquier nomenclatura lo que ustedes van a hacer cuando tengan su examen, lo primero es ver, si ven que tiene así frasco A, frasco B, frasco C no importa lo que digan ¿qué les pide acá? me pide calcular los gramos y el porcentaje de cada elemento en la mezcla final, o sea, que me está pidiendo que calcule los gramos que tienen, muy bien y aparte me está pidiendo el porcentaje de cada elemento muy bien, así que lo pongo esto de otro color, bueno, rojo pero me está pidiendo de la mezcla final, así que esto pongamos el color amarillo entonces, ¿qué es lo que hago acá? puedo hacerlo de diferente manera la manera que vamos a hacer ahorita es, yo la suelo hacer así o lo aprendo mejor así voy a graficar acá un pequeño cuadrito supónganse que este es el frasco A así que pongamos a ver acá le quito el relleno y del frasco A que tengo me dice acá que tengo 600 gramos de cloruro ácido de sodio entonces acá abajito voy a ponerle que son que la masa bueno, la masa es igual a 600 gramos y la pregunta es ustedes que están cerca del examen ¿cómo sería cloruro ácido de sodio en nomenclatura? ¿cuál es la forma correcta de poner ese compuesto? acá están unos 600 gramos y me dicen que es de cloruro ácido de sodio ¿cómo creen que sería la nomenclatura? ¿nadie? primero el sodio NA ¿qué más sigue? el hidrógeno nitrógeno hidrógeno 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 y cloro y el cloro muy bien exactamente el cloro pero acá cuando sea cloruro ácido de sodio si ustedes lo pueden tal como está así el nitrógeno hidrógeno de cloro está mal acá deben poner lo que es el cloro y acá le ponen lo que es el número 2 eso estaba en los videos del invierno y no cosa así que lo pueden ver ahí pero sí como les digo ese es el cloruro ácido de sodio a ver pongamos acá lo que es cloro 2 ya y esto por si acaso es el frasco IAM a ver acá pongo lo que es frasco A ¿hace ahí todo bien alguna pregunta que tengan? ¿todo claro? yo creo que sí entonces pasemos al siguiente ¿qué tengo en el frasco B? así que esto lo voy a volver a copiar y de esta manera acá lo voy a pegar en el frasco B yo tengo lo siguiente se tiene una mezcla compuesto de 900 gramos de arseniato de potasio entonces yo sé que tengo 900 gramos de arseniato de potasio eso lo voy a poner de color plomo ¿y qué más tengo aparte? tengo lo que son 100 gramos de agua así que esto lo voy a poner de otro color entonces acá si quieren decirlo así voy a copiar y digo que en el frasco B en B voy a tener lo siguiente esto todavía no y acá en el frasco B voy a tener una masa de cuánto de 900 gramos así que pongo acá 900 gramos y la pregunta es ¿de qué? de arseniato de potasio ¿y cómo sería arseniato de potasio? primeramente esto es una salia ¿se acuerdan que cuando hicimos lo que eran las sales especiales cuando era arseniato era un caso especial ¿no? entonces ¿cómo sería el arseniato de potasio? ¿nadie? ya a ver vamos lo siguiente a ver pongamos le voy a poner acá de golpe arseniato de potasio lo primero que hacemos es poner el potasio ya después pongo el arseniato AS y después pongo lo que es el oxígeno el oxígeno ahora la pregunta es como es arseniato lleva el prefijo ato ¿cuál sería la valencia para eso? para esta salia ¿más 3 o más 5? valencia en 5 muy bien exactamente ¿y se acuerdan qué dijimos en los casos especiales? ¿qué pasaba cuando trabajábamos con los casos especiales? que eran solo cuatro elementos ¿no? que era fósforo ¿qué más era? arsenio antimonio y silicio ¿no? ¿qué es lo que se hacía? ¿se acuerdan del caso meta, piro, orto? dijimos que si no decía nada ¿qué se sobreentendía que era? se sobreentendía que era orto ¿cuándo era orto ¿qué se ponía? ¿qué prefijo? se ponía el prefijo 3 entonces y acá en la valencia es 5 5 más 3 es 8 ¿y cuánto vendría acá de oxígeno? 4 4 exactamente y este es el arseniato de potasio como les digo es nomenclatura si ustedes le pelan en la nomenclatura no sabría qué decirle ya sea no no hay más soluciones y bueno aparte tiene 100 gramos de agua así que pongo acá 100 gramos y agua ¿cómo sería? agua sería de la siguiente manera pongo acá agua no esto todavía no yes perfecto ¿qué me hice? me hice que se van a mezclar me pide claramente la masa de gramos de cada elemento del porcentaje en la mezcla final es decir yo voy a mezclar el frasco A con el frasco B y esto ¿qué me va a salir? esto me va a producir lo que es la mezcla final y acá le pongo igual y acá sería lo que está la mezcla final y me está pidiendo calcularme los gramos de cada elemento y el porcentaje de cada elemento dentro de esta mezcla final acá si quieren ponen mezcla mezcla final o mezcla final entonces acá es algo muy sencillo a ver si se expone que voy a sumar 600 gramos más 900 más 100 ¿cuántos gramos habría en total dentro de la mezcla final? 1.600 gramos exactamente o sea acá no hay vuelta atrás existe 1.600 gramos de esta mezcla así que pongo acá que la mezcla final va a ser 1.600 gramos y bueno acá una pregunta que tengan ¿alguien se perdió en algo? ¿está todo claro? sí ya muy bien entonces esto es lo más complicado saber cómo se interpretó esta parte yo lo hago así porque yo lo aprendí yo lo veo mejor así como se ve y así lo pueden tener mejor ustedes ven que se dice que se tenga un frasco A B lo voy a mezclar la mezcla final entonces pasemos a sacar lo que es la masa de cada elemento dentro de cada frasco así que acá yo voy a poner primero lo que es el frasco el frasco que se encuentra es decir el frasco A este frasco lo voy a poner de color a ver azul y ya ¿y qué tengo de frasco A? tengo lo que es primeramente acá 600 gramos de cloruro ácido de sodio entonces ¿qué es lo que hago? acá pongo lo que son los 600 gramos entonces 600 gramos y copio esta nomenclatura de acá ¿qué es lo que hago después? yo debo sacar los pesos moleculares de cada uno de lo que se encuentra dentro de esa mezcla entonces ¿qué peso molecular voy a sacar? voy a sacar de tabla el peso molecular del siguiente compuesto ¿de cuál compuesto? del sodio con primero después voy a sacar el peso molecular del hidrógeno después voy a sacar el peso molecular ¿de qué elemento? sería del cloro y ahora ustedes por favor sáquenlo de su tabla ¿cuánto es el peso molecular del sodio? 23 23 23 gramos sobre mol muy bien del hidrógeno es 1 1 gramo sobre mol y del cloro es 35,5 gramos sobre mol entonces ¿qué es lo que hacemos ahora Erwin? lo que hacemos ahora es como mecánico yo tengo acá en el frasco 600 gramos de este compuesto ¿qué quiero saber? quiero saber los gramos de cada elemento dentro del frasco lo que hago ahora es ocupar el factor de conversión el INGE seguramente ya lo expliqué en una clase voy a poner los 600 gramos del cloruro ácido de sodio primeramente copié eso acá y lo voy a poner en la parte de acá ¿qué hago después? lo que hago después voy a ocupar un factor de conversión muy bien ¿y qué pongo el factor acá? lo que voy a poner acá dentro de este factor es primero sacar el peso molecular de este cloruro ácido ácido de sodio entonces ponemos acá como último el peso molecular y ahora ponemos lo que es el compuesto a ver esto lo pongo acá y voy a copiar este compuesto acá entonces bueno salió un poco raro pero bueno ya y esto es igual ¿a cuánto sería el peso molecular del cloruro ácido de sodio? 59.5 59.5 95 a ver ¿cuál es 59 o 95? 59.5 59.5 seguro muy bien ¿por qué 5? a ver 59.5 a ver ¿qué es lo que hacemos? 35.5 ¿cuánto tengo acá? tengo 2 35.5 por 2 son 71 71 más 23 y más 1 ¿cuánto sería? 95 95 así que es 95 de esa manera es 95 no sería 59 por favor no se olviden que acá existe un 2 abajito y este 2 lo que hace es multiplicarlo al 35.5 por eso es 95 ya entonces lo que hacemos ahora es acá voy a poner lo que es 95 gramos ¿de qué? de cloruro ácido de sodio esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá entonces ¿qué es lo que se va a ir acá? de acá se me van a ir los gramos de cloruro de sodio con los gramos de cloruro de sodio o perdón ácido o perdón ácido cloruro de sodio entonces ¿qué es lo que hago ahora? acá lo que voy a hacer es voy a calcular de cada elemento es decir voy a comenzar con el elemento acá de sodio voy a calcular primeramente lo que se encuentra acá así que esto pongamos si quieren de color rojo debo calcular la masa de cada elemento dentro de esa sustancia entonces acá arriba voy a poner lo que es el peso molecular del sodio y de cuánto es el peso molecular del sodio como sacamos acá es 23 gramos de sodio NA si ustedes lo calculan esto en su calculadora ¿cuánto le saldría acá? 145.26 145.26 gramos de sodio y de esa manera decimos que tenemos 145.26 gramos de sodio dentro de estos 600 gramos de cloruro ácido de sodio de esa manera y vamos a hacer el mismo procedimiento pero para cada elemento ya sacamos para el sodio después sacamos para el hidrógeno y después vamos a sacar lo que es para el cloro hasta acá alguna pregunta que tengan está todo claro se perdió en alguna parte alguien sabe cómo sacar un dato acá se va esto por si acaso y acá se va lo que es esto acá y de esa manera me quedan lo que son los gramos de sodio ¿está clara esa parte? ¿alguna duda que tenga? sí se enciende auxilio ya entonces hacemos el mismo procedimiento pero para sacar el otro compuesto para sacar lo que son los gramos de hidrógeno entonces acá voy a copiar de vuelta los 600 gramos de este compuesto que tengo el peso molecular de este compuesto es 95 gramos ¿no? pero en la parte de acá es lo que voy a cambiar si ya encontré lo que es los gramos de sodio ahora me voy a ocupar esto ¿qué es lo que debo encontrar? lo que sigue los gramos de hidrógeno así que esto lo vamos a poner de color rojo entonces ¿cuál es el peso molecular del hidrógeno? ¿era cuánto? sacamos un gramo ¿no? un gramo de hidrógeno este uno ¿saqué dónde? de la parte de acá así que esto pongamos así si quieren de color rojo también el color celeste y esto acá el color celeste para que sepan no lo estamos sacando no lo estamos inventando sacamos desde tabla y si ustedes calculan esto ¿cuánto saldría? 6,32 6,32 gramos de hidrógeno de esta manera tenemos los gramos de hidrógeno dentro de esta sustancia ahora ¿qué nos queda encontrar? nos queda encontrar lo siguiente los gramos de cloro entonces lo que yo hago ahora es esto voy a copiar y lo pongo tal cual 600 gramos de esta sustancia por 95 gramos que es su peso molecular y ahora acá voy a borrar ¿qué es lo que pongo acá? si ya encontré lo que es el hidrógeno ¿qué me toca encontrar ahora? los gramos de cloro entonces acá lo ponemos de color si quieren color rojo ¿y cuánto voy a poner acá? ¿de cuánto es el peso molecular del cloro? 35.5 es 35.5 gramos de cloro pero no voy a olvidarme algo si yo veo bien acá ¿cuántos átomos o cuántos tengo de cloro? 2 tengo 2 entonces ¿qué debo hacer acá? no debo olvidarme de multiplicar ese 2 así que acá se le voy a poner el color rojo y amarillo acá lo voy a poner el 2 y ahora esto lo pongo de color amarillo y de color rojo entonces si ustedes meten eso a su calculadora ¿cuánto les sale? 448.4 ya 448.4 y son los gramos de cloro dentro de esta sustancia de esta manera lo que hice fue calcular los gramos de sodio los gramos de hidrógeno y los gramos de cloro que tiene el cloruro ácido de sodio ¿alguna pregunta sobre esto? ¿cómo lo ven? fácil difícil ¿se entendió cómo sacamos cada tono? entiende sí ya muy bien entonces ¿cómo puedo verificar si estaba bien o estaba mal? yo lo puedo verificar si sumando esto más esto más esto esos tres sumando tiene que salirme clavado 600 o por lo menos con una variación de decimales puede que me salga 600,01 o si no 599,99 o si depende así que sumando estos tres tiene que salir 600 o casi 600 entonces eso ustedes lo pueden verificar después ahora pasemos al siguiente ya hice el frasco ¿sale o no? por favor antes de seguir súmenlo por favor esto esto y esto ¿cuánto le sale? sale 599 599 599 con decimales ¿no? sí decimales está bien o sea es por los decimales seguramente acá si trabajamos con todos los decimales saldría saliendo clavado pero el ingenio no es tan especial con eso a él con que saquen con decimal más menos no le falta mucho él te revisa el procedimiento así que sí estaría bien ya hicimos lo que es el frasco A pasemos ahora a lo que es el frasco B así que acá voy a poner lo que es primeramente el frasco B ¿y qué tengo en el frasco B? Erwin ¿qué tenemos ahí en el frasco B? tenemos 900 gramos de arseniente de potasio un momento por favor ya ¿qué tenemos? a ver el frasco tenemos dos una mezcla compuesta por 900 gramos de arseniente de potasio y 100 gramos de agua entonces primeramente comencemos por los 900 gramos de arseniente de potasio esto acá voy a copiarlo y lo voy a poner en la parte de acá y ahora comencemos ¿qué hacemos primero acá? saquemos el peso molecular pero para el potasio aparte del peso molecular para el arsenio y el peso molecular para el oxígeno así que por favor saquenlo ustedes de tabla eso lo voy a copiar acá y saquemos primero para el potasio ¿de cuánto es el peso molecular? 39 muy bien 39 gramos sobre mole perfecto ahora saquemos para el peso molecular para el arsenio ah es 74.9 75 esto es gramos sobre mole y ahora saquemos para el siguiente para el oxígeno que es 16 o 15,9 que sería 16 gramos sobre mole entonces lo que hacemos es el mismo procedimiento tengo 900 gramos de arseniato de potasio entonces lo que hago acá es primeramente voy a copiar los 900 gramos de arseniato de potasio y ahora que tengo estos lo que hago es llevar a la masa de cada compuesto de cada elemento acá ocupo un factor de conversión y que voy a poner acá abajo acá abajo debo poner el peso molecular del compuesto entonces que debo hacer acá voy a sacar el peso molecular pero de este compuesto del arseniato de potasio ustedes lo pueden sacar por favor ¿cuánto saldría? 256 por si acaso esto es 3 por cuánto por 39 más arsenio es 75 más 4 por 16 sale 256 ¿no? o sale 240 sale exactamente eso 256 256 muy bien perfecto entonces lo que hago ahora es pongo acá 256 gramos de arseniato de potasio y voy a ocupar el mismo procedimiento que hice acá arriba voy a sacar tal como hice esto voy a hacer lo mismo pero para este compuesto entonces la pregunta es ahora quiero encontrar ahora los gramos de potasio ¿de cuánto es el peso molecular del potasio? es de 39 ¿no? 39 gramos de potasio ¿cierto? ahora la pregunta porque ver encontrar acá lo que es de potasio esto pongamos el color rojo ¿y qué falta? ¿qué me está faltando acá? multiplicar por muy bien multiplicar por el 3 así que lo pongo de amarillo ¿por qué por 3? porque tiene lo que es 3 3 átomos o 3 así que voy a multiplicar por 3 y ese 3 lo voy a poner acá de color rojo y de color amarillo entonces ¿esto cuánto saldría? 411 411 411 punto 31 ¿está bien? gramos de potasio ¿alguien puede confirmar por favor eso? ¿sale eso? sí sale eso ya de esta manera decimos que dentro de estos 900 gramos de arseniato de potasio existe 411 coma 32 gramos de potasio entonces entonces ya sacamos lo que es potasio ahora voy a sacar lo siguiente voy a encontrar lo que es el arsenio entonces voy a copiar todo lo mismo y lo que hago es cambiar en vez de poner acá lo que es potasio que debo encontrar lo que es los gramos de arsenio así que esto acá lo voy a poner de color negro y esto le quito el color entonces ahora voy a encargarme de encontrar los gramos de arsenio así que esto lo voy a poner de rojo ¿y de cuánto es el peso molecular de arsenio? arsenio era de 75 ¿no? así que pongo acá 75 gramos de AS ¿y eso cuánto sería por favor si lo pueden calcular? 263.67 gramos de arsenio AS de esa manera encontramos lo que es arsenio ahora debo hacer con qué con qué elemento me faltaría ya encontré lo que es potasio y arsenio ¿qué es lo que faltaría hacer ahora? el oxígeno exactamente lo que es el oxígeno muy bien entonces lo que hago ahora es copiar esto acá y lo pongo acá entonces ¿qué es lo que cambia? acá voy a encontrar lo que es oxígeno y esto lo pongo de color negro ya entonces entonces no debo olvidarme que el oxígeno tiene 4 por si acaso dentro de la nomenclatura dentro de ese compuesto existe 4 átomos de oxígeno entonces multiplico primero por 4 y ahora voy a poner acá los que es el peso molecular del oxígeno y en cuanto el oxígeno el peso molecular como pueden ver es 16 gramos 16 gramos de oxígeno y pueden calcular cuántos gramos de oxígeno existe dentro de los 900 gramos de arsenía de potasio 225 225 ¿hay decimales? está clavado clavado perfecto perfecto entonces de esa manera encontramos lo que es de cada compuesto la masa en gramos pero ¿qué más me falta? me falta lo siguiente a ver el frasco tenía 900 gramos de arsenía de potasio y aparte tenía 100 gramos de agua me faltan ahora los gramos de agua entonces lo que pongo acá primeramente es el peso molecular del agua y ¿de cuánto sería el peso molecular del agua? acá pongo hidrógeno 2 y acá pongo lo que es el oxígeno ¿de cuánto es por su caso es de 18 gramos sobre mol? ahora lo que hacemos es calcular pongamos acá y ponemos acá lo siguiente de una vez ponemos los 100 gramos de agua entonces esto pongo acá por favor suave un compañero una compañera entonces acá pongo los 100 gramos de agua y debo sacar lo que es la masa primeramente de lo que es de hidrógeno y la masa de oxígeno que contiene estos 100 gramos de agua aplico un factor acá pongo primero los 18 gramos de agua que es el peso molecular entonces acá pongo lo copio esto y arriba que pongo voy a poner voy a calcular primero lo que es la masa de hidrógeno que tiene este compuesto como pueden ver tiene 2 de hidrógeno entonces que debo hacer acá ponemos primero el 2 y ahora pongo el peso molecular del hidrógeno y eso ¿cuánto es? es de 1 de 1 gramo sobre mol entonces pongo 1 gramo de hidrógeno y si esto lo pueden calcular por favor ¿cuánto saldría? 11,11 11,11 muy bien así que pongo acá gramos de hidrógeno ahora vayamos a los a los gramos de oxígeno voy a copiar de vuelta los 100 gramos de agua y ¿qué debo poner ahora? si ya encontré la masa de hidrógeno ¿qué masa debo encontrar? debo encontrar la masa de oxígeno entonces acá vuelvo a poner lo que es el peso molecular del agua pero en vez de encontrar la masa de hidrógeno ¿ahora qué voy a encontrar? voy a encontrar la masa de oxígeno entonces ¿cuánto es el peso molecular del oxígeno? 16 16 grados ¿lo pueden calcular por favor cuánto saldría eso? 88.89 88.89 gramos de oxígeno y de esta manera ya se acabó todo esto fue un poco lo más complicado si quieren decirlo ¿no? pero ya ¿alguna pregunta sobre esto? ¿alguna duda que tengan? perfecto perfecto entonces como pueden ver yo puedo comprobar ¿sí? creo que alguien va a preguntarlo no ¿cómo puedo comprobar si está bien o está mal debo sumar debo sumar esto más esto y debe salirme 100 o por lo menos 99.9 o 100.1 así sale 100 clavados ahora ¿cómo puedo comprar esto de arriba? debo sumar el de acá el de acá el de acá y debe salirme 900 clavados o si no debe salirme el 900 900.01 o algo o 900 899.9 depende de los decimales pero sí que está bien así lo pueden confirmar porque eso ahora una vez que hice este procedimiento de acá ¿qué es lo que procede? ahora es más sencillo lo que hago es un cuadro y ahí voy a anotar cada uno de esos compuestos porque hasta acá fue lo que hice netamente sacar la masa de cada elemento y eso es lo que me pedían ¿no? calcularme los gramos y ya lo calcule la masa de cada uno ahora me pide el porcentaje de cada elemento dentro de esta mezcla final ¿qué es lo que hago? acá entonces voy a ponerlo más abajo y voy a copiar un cuadro de Excel más o menos que sea de 3 y ahora esto lo pongo por acá ya muy bien entonces ¿qué pongo acá dentro de este cuadro? primeramente voy a poner lo que son el elemento elemento o el metal digamos que tiene este compuesto ya acá ¿qué voy a poner? la masa y acá voy a poner lo que es el porcentaje ¿no? el porcentaje y ya y eso está por demás lo voy a borrar en este columno a ver eliminar columna perfecto entonces ¿qué tengo acá dentro de esta mezcla? dentro de esta mezcla que se encuentra acá obtengo lo que es primeramente el sodio así que acá si quieren ponen el sodio Na ¿qué más contengo? aparte contiene lo que es hidrógeno y cloro hidrógeno acá ponen lo que es el cloro aparte hidrógeno cloro contiene lo que es potasio arsenio y oxígeno así que pongo acá potasio arsenio oxígeno ¿qué más contiene? agua agua es hidrógeno y oxígeno ya tienen ya puse acá hidrógeno oxígeno perfecto muy bien entonces no tiene nada más ¿cierto? ahí acabaría todo entonces lo que hago ahora es acá voy a poner el total el total y esto acá está por demás así que esto lo voy a borrar eliminar células ya estos estos compuestos tienen directamente mi mezcla entonces primeramente pongo lo que es la masa que existe la masa la masa de sodio si yo veo acá en todos los cálculos cuánto es la masa de sodio la masa de sodio es 145,26 así que aquí vamos de color si quiere el celeste y estos 145,26 gramos lo copiamos y lo ponemos en la parte de acá ahora en los gramos de hidrógeno cuántos gramos de hidrógeno tiene la mezcla busquemos a ver acá tengo 6,32 gramos de hidrógeno así que esto pongamos de color amarillo ¿dónde más tengo hidrógeno? tengo cloro tengo potasio tengo arsenio tengo oxígeno y acá tengo lo que es hidrógeno otra vez así que pongamos de color amarillo ¿cierto? y acá tengo oxígeno de vuelta entonces ¿qué voy a hacer para los gramos de hidrógeno? voy a sumar 11,11 más 6,32 ¿y eso cuántos son? 17,43 ya entonces ponga acá 17,43 gramos perfecto ahora vayamos a los gramos de cloro ¿cuántos cloros tengo? a ver por acá tengo 448,4 gramos de cloro así que pongamos de color verde ¿dónde más tengo cloro? tengo potasio tengo arsenio tengo oxígeno y no tengo más cloro entonces lo único que tengo de cloro dentro de la mezcla sería esto de acá así que lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá de cloro ahora veamos al potasio ¿dónde tengo potasio? como pueden ver en la parte de acá obtengo lo que es potasio así que pongamos de cloro plomo y ¿dónde más tengo potasio aparte? no tengo ninguna parte acá tengo arsenio oxígeno y oxígeno entonces los gramos de potasio dentro de la mezcla final serían solamente estos 411,32 así que lo pongo en la parte de acá ahora vayamos a lo que es el arsenio el AS ¿cuánto arsenio tengo dentro de la mezcla final solamente tengo lo que es 263,67 así que esto lo voy a poner de color azul y estos 263,67 gramos lo voy a copiar y lo pongo acá en el cuadro en la parte de arsenio ahora lo último oxígeno ¿cuántos gramos de oxígeno tengo dentro de la mezcla? y si veo acá ¿cuántos gramos de oxígeno? acá tengo 225 esto lo voy a poner de color lila y en la parte de acá tengo lo que es gramos de oxígeno igual entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a sumar 225 más 88,89 y eso ¿cuánto le sale por favor? 313 89 ya 313 coma 89 ¿no? gramos ¿alguien puede confirmar por favor ese cálculo? ¿está bien? ¿sali eso? está bien ya ahora ¿qué es lo que van a hacer? van a sumar ustedes esta columna acá y me dicen cuánto les sale les debe salir aproximadamente 1600 puede ser 1601 o puede ser 1599 999 si sale eso es que estamos bien si no sale eso es que algo estamos mal ¿no? sale 1599 coma 97 ya es por lo decimales lo pongamos 1600 para dejar más ¿por qué salió 1599? es que seguramente acá existían más decimales acá existían más decimales más decimales y eso es lo que existe un pequeño error digamos 97 o 99 depende pero como pueden ver cuánto había más en la mezcla final existían 1600 el tema que nos salió 1599 coma 97 es por los decimales que no hemos trabajado con todos los decimales solamente hemos trabajado con dos decimales acá el ingeniero no nos hace problema en eso él le dice no importa que trabajen con dos decimales o sea no es tanta diferencia él va a calificar lo que es el procedimiento no tanto el resultado pero ustedes pueden preguntarle si quieren ingeniero con cuánto decimales le debo trabajar él le va a decir con dos o con tres no exige tanto ya para otra materia puede ser pero para acá no entonces hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda ¿está todo claro? todo claro a ver esto voy a borrar y continuemos ¿cómo saco el porcentaje? el ingeniero que les enseñó así que a ver pongamos esto primeramente de color rojo el porcentaje lo saco de dos formas puedo puedo yo ocupar la regla de tres simples o también yo puedo ocupar lo que es un porcentaje una fórmula la fórmula que puede hacer es si yo quiero encontrar un ejemplo el porcentaje de lo que es sodio Na ¿qué es lo que voy a hacer? yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner bueno voy a poner primero la masa total o la masa total no pongamos acá la masa total del compuesto la masa total y arriba voy a poner lo que es la masa de sodio la masa de sodio y esto lo voy a multiplicar por 100 entonces esta es la forma si quiero encontrar el porcentaje de sodio voy a hacer lo que está acá esta fórmula la voy a agarrar y en vez de poner la masa de sodio voy a poner yo los 145,26 gramos de sodio en vez de poner la masa total voy a poner los 1600 gramos y lo meten a su calculadora y sacan lo que es el porcentaje de sodio ¿y eso cuánto le sale? 9.07 me salió 0.07 perdón por ciento entonces acá ponemos lo que es 9.07 por ciento pueden hacerlo así si quieren solo hacen un cálculo y lo demás lo calculan por calculadora solamente cambian su calculadora en vez de poner 145 ponen 17 así o también pueden hacerlo ustedes por regla de tres simple ¿qué pueden decir? dicen que 1600 gramos es lo que es el 100% ¿no? y ustedes ¿cuánto tienen? ustedes lo que tienen son 145 26 por ciento ¿no? 145 punto 26 gramos y eso ¿cuánto porcentaje sería? sería X si yo ocuparía la regla de tres simple lo que haría acá fuera lo siguiente pongo X es igual a que a 145 bueno primeramente pongo esto acá y se multiplica extremo con extremo así que acá pondría 145 punto 26 gramos por 100% y abajo sería los 1600 gramos y esto sale lo mismo sería 9 punto 0 7 por ciento como pueden ver esto es por regla de tres simple en la parte de acá y esto sería ocupando la fórmula que sale lo mismo así que depende de ustedes hagan un cálculo así y lo demás netamente lo hacen así lo ponen dentro de la tabla acá y con esto se acaba acá por favor pueden calcular en vez de poner 145 pónganle 17,43 y así sacamos el porcentaje de hidrógeno alguien lo está calculando 1,08 1,08 perfecto al siguiente por favor el de abajo en vez de poner acá 145 ponerle 448,4 28,02 0,12 o 0,12 perfecto el siguiente por favor el de abajo acá abajo en vez de poner 145 le ponen 411,32 o sea mejor la fórmula porque acá lo van cambiando en su calculadora ¿no? y ahí sacan uno y otro valor 25.70 70 el siguiente por favor 16,47 16,47% muy bien el siguiente por favor 19.61 19.71 o 61 61 el siguiente bueno una vez que acabamos acá ¿qué es lo que queda? ustedes esto lo pueden sumar para verificar y le va a salir 100% o si no 99,99% o si no 101% depende es porcentaje de error porque estamos ocupando dos decimales pero ustedes pueden comprobarlo y esto es aproximadamente el 100% y de esta manera lo que hemos hecho es acabar este ejercicio ¿alguna pregunta sobre esto? ¿alguna duda que tengan? ¿está claro el ejercicio? sí sí claro como pueden ver esta es pregunta típica pregunta que siempre entra en el examen así que estudienla puede que le entre puede que no la verdad no lo sé el INGE sabe en el que pero ha preguntado siempre el semestre pasado y el anterior semestre la misma pregunta ¿qué es lo que cambia? le cambiaba acá los datos y a cada vez en cuando le cambiaba la nomenclatura pero después lo mismo ¿qué les recomiendo? les recomiendo yo primeramente practicar lo que es nomenclatura y después lo demás netamente mecánico entonces si entendieron esta parte de acá vamos a pasar a hacer el segundo ejercicio por ahí decimos esto queda lo más fácil y lo que siempre pregunta ahora pasemos a lo que es este fórmula empírica y para eso vamos a ocupar este ejercicio acá así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá abajo entonces ¿qué hacemos acá? lo que hacemos acá es lo siguiente yo debo leer el enunciado y debo sacar los datos que tiene entonces si nos ponemos a leer el enunciado ¿qué datos tenemos y qué datos no tenemos? me dice que la uria es una sustancia orgánica que se supone que es pura se ha dado la siguiente composición centesimal y me está dando acá el 20% de carbono muy bien así que esto lo voy a poner de un color no sé pongamos plomo me está diciendo aparte que el 26,67% va a ser de oxígeno allá entonces esto lo pongo de color amarillo aparte me dice que el 46,67% va a ser de nitrógeno entonces lo pongo en color verde y por último me dice que el 6,67% es de hidrógeno entonces esto lo pongo de color celeste y me pide determinar la fórmula molecular seguramente elige y ya lo explicó ya se los enseñó cómo se hace lo que hacemos acá primeramente es poner acá los datos y trabajar una base de cálculo si les da en porcentaje si es que les da en porcentaje siempre ustedes hagan lo siguiente que la base de cálculo siempre que les den porcentaje sea de 100 gramos entonces una vez ya tuve la base de cálculo qué es lo que hago a ver les pregunto a ustedes cómo elige les explico esto cómo les enseñó qué es lo que hacía en este caso acá ¿alí se acuerda? ¿nadie? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos en este caso acá? si tengo lo que hacemos en este caso acá primeramente son sacar los pesos moleculares de cada compuesto voy a sacar el peso molecular del carbono pongamos esto así esto acá y el peso molecular del carbono ¿de cuánto es? 12 12 12 gramos sobre mol ya ahora saquemos del oxígeno acá pongo voy a copiar ¿de cuánto es el peso molecular del oxígeno? 16 16 muy bien 16 ahora saquemos el peso molecular ¿de qué tenemos? del nitrógeno ¿no? del nitrógeno entonces ¿cuántos sería eso? 14 14 muy bien entonces saquemos ahora el último que es del hidrógeno ¿y eso cuánto es? es 1 1 gramos sobre mol 1 entonces ahora ¿qué es lo que hago? lo que yo hago ahora sería netamente hacer digamos pongamos acá lo siguiente yo pongo primeramente en la parte de acá el compuesto el carbono el carbono va a ser igual ¿a qué? como sé que la base de cálculo va a ser de 100 lo que hago es este 20% sería 20 gramos de carbono porque estamos ocupando una base de cálculo que es de 100 gramos ¿no? siempre que tenga porcentaje ocupen la base de cálculo de 100 gramos entonces en vez de poner 20% le pongo 20 gramos de carbono ¿y de cuánto es el peso molecular del carbono? era 12 gramos sobre mol ¿no? entonces esto lo voy a poner acá y lo pongo acá muy bien ya saqué hasta acá eso ahora ¿qué es lo que hago? ustedes por favor me dicen ¿cuándo sale acá? 1.7 1.7 con 3 decimales por favor o con 2 decimales ¿con 3? solo 1,66 ya déjamelo con 2 esto sería por si acaso mole y entonces ya sacamos acá lo que es primeramente para el carbono ¿qué faltaría ahora? me falta para el oxígeno entonces pongo que el oxígeno va a ser igual y acá pongo primeramente el porcentaje de oxígeno ¿de cuánto era? 26,67% o gramos esta es la base de 100 acá abajo ¿qué voy a poner? yo voy a poner el peso molecular ¿y de cuánto era el peso molecular del oxígeno? es 16 gramos sobre mol así que esto lo voy a copiar y esto ¿cuánto sería? si lo pueden calcular 1,66 66 igual muy bien mol entonces vayamos ahora al nitrógeno calculamos acá del nitrógeno es igual y ¿de cuánto es acá la masa? como está en porcentaje 46,67 y la base de cálculo es 100 gramos acá pongo 46,67 gramos de nitrógeno y acá abajo pongo lo que es el peso molecular del nitrógeno ¿y eso de cuánto sería? es de como pueden ver acá 14 gramos 1,2 14 no, 13 sí, 14 entonces no sé si lo pueden calcular cuánto le sale acá 3,33 33 muy bien mol ¿y qué nos falta? nos falta lo que es hidrógeno ¿cierto? decimos acá que hidrógeno va a ser igual y arriba ponemos primeramente la base de cálculo a ver acá ponemos arriba ¿cuánto es? era de 6,67% así que pongo 6,67 gramos y abajo ¿qué pongo? pongo el peso molecular el hidrógeno su peso molecular es 1 gramo sobre mol y eso sería igual a 1.67 gramos ¿no? o perdón mol entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es de estos 4 acá ¿cuál es el menor de aún? el que tiene menos entre 1,66 y 1,66 y 3,3 y 6,67 ¿cuál es el menor? en el caso acá como pueden ver existe un empate ambos son lo mismo ¿no? pero si trabajamos con 5 6 decimales seguramente aquí era 1,66 6,6 4 no sé y acá fue que ha sido 1,66 hasta llegar y el fin es puro 6 ¿no? así que depende si tiene este caso acá puede hacer con cualquiera es lo mismo entonces en otro caso supongamos que este es el menor porque en teoría los dos son menores son lo mismo así que esto pongámoslo de color a ver amarillo ¿y qué es lo que hago con el menor? lo que yo hago con el menor es hacer pongo primeramente acá arriba el valor que tiene 1,66 y acá hago lo mismo acá voy a poner esto hasta acá qué raro y acá pongo esto acá y acá pongo 1,66 ahora acá esto es lo mismo voy a ir hasta acá y de cuánto acá los moles esto tiene 3,33 y acá si voy yendo avanzo y en la parte de acá tenía lo que era 6,67 ahora de estos cuatro el menor era 1,66 ¿no? entonces ¿qué es lo que hago? ese 1,66 voy a copiar y los voy a poner en cada uno de ahí y lo voy a dividir por si acaso era acá mol era mol y acá era lo mismo era mol acá era de vuelta lo que era los moles o el mol y acá los moles ahora si ustedes lo pueden calcular en esta parte de acá ¿cuánto le sale? le sale lo que es 1 y acá lo mismo ¿no? 1,66 sobre 1,66 es igual a 1 en la parte de acá ¿cuánto le sale? 2 2 y en la parte de acá ¿cuánto le sale? 4 4 entonces ¿cuál sería la fórmula empírica que tiene este compuesto? si veo tiene primeramente pongamos acá en ecuación contiene un carbono ¿qué más contiene? contiene un oxígeno ¿qué más contiene? ¿cuánto nitrógeno? 2 2 entonces ¿qué es lo que hago acá? acá pongo lo que es contiene 2 nitrógeno pongo nitrógeno pongo 2 ¿y cuánto contiene el hidrógeno? contiene 4 perfecto entonces acá lo que hago es voy a copiar y voy a poner acá el hidrógeno contiene 4 de esta manera esto acá es la fórmula empírica de este compuesto ¿alguna pregunta sobre esto? ¿alguna duda que tengan? ¿está todo claro? auxiliar ese base de cálculo ¿de dónde lo sacó? o venía en la pregunta no me fijé ¿cuál? ¿este peso molecular o a cuál te referí? disculpa el base de cálculo 100 gramos la base de cálculo siempre que me den porcentaje siempre que den un porcentaje yo debo darme una base de cálculo o sea para hallar este porcentaje debo darme una base de cálculo yo puedo darme 150 200 depende pero lo más esencial lo más fácil es que siempre que le den en porcentaje ustedes pongan que la base de cálculo es 100 gramos siempre que les den en porcentaje nada más si es que no le dan en porcentaje entonces acá no es 100 esto ustedes van a obviar y acá le va seguramente la masa puede que acá les digan no sé la masa son 15 gramos de carbono no sé acá les den 10 gramos de oxígeno y así entonces acá ya no sería 100 ya no ocupan eso y acá ponen lo que le dan los gramos y acá ponen tal cual el peso molecular peso molecular peso molecular como acá me dan en porcentaje yo asumí que era 100 gramos la base de cálculo que siempre hace el ingeniero y así lo le puse acá 20 en vez de ponerle 20% puse 20 gramos de esa manera no es un dato es una base que te haga cada uno ya gracias otra pregunta aparte que tengan se entendió esa parte alguien se perdió en algo alguien no entendió no sé alguna otra parte ya perfecto entonces pasemos a lo siguiente la clase de las 4 sí que hay tiempo todavía ya a ver qué más hicimos esa parte ahí por si acaso existe igual otra manera como les pueden preguntar como acá esta parte acá esto es fórmula empírica y también y fórmula molecular esto lo vamos a hacer en la parte de acá abajo si ustedes entendieron este ejercicio de acá bueno de acá que es muy básico se les puede complicar les pueden dar decir un compuesto una combustión o lo que sea y solamente es jugar con los datos y nada más así que esto lo voy a poner en la parte de acá y qué es lo que hago acá lo que hago es siempre que tengo un ejercicio yo debo leer y sacar los datos que tengo y lo que no tengo y qué me está pidiendo el enunciado entonces comencemos a leer que dice acá a ver me dice el olor característico de la piña se debe a un ester que contiene carbono hidrógeno y oxígeno allá yo sé que el compuesto que se va a formar o que va tiene esto es estos tres compuestos de acá pero qué más me hice me hice aparte que la composición de 2,78 gramos de ese compuesto conduce a la formación de 6,32 gramos de dióxido de carbono y 2,52 gramos de oxígeno cuál es la fórmula empírica entonces de esta forma acá qué es lo que tengo yo sé que la composición de ese compuesto contiene 2,78 gramos y esto pongamos acá esto lo voy a poner de color celeste y me dice que conduce la formación o sea esto se va a formar 6,32 gramos de dióxido de carbono así que esto lo ponemos de color este verde y me dice aparte que esto nos da 2,52 gramos de agua así que esto lo ponemos de color plomo y me pide la pregunta cuál es la fórmula empírica entonces hasta acá cómo saco la fórmula empírica esto bueno Erwin entonces acá lo que hacemos es sacar los datos que tengo y qué datos tengo yo tengo la masa del compuesto ¿de cuánto es la masa del compuesto? la masa del compuesto la es de 2,78 gramos lo que está acá en color celeste ¿y qué más tengo aparte? aparte yo tengo lo que es la masa de dióxido de carbono y la masa de agua entonces esto lo voy a copiar esto lo pongo acá y acá pongo la masa de dióxido de carbono entonces acá lo voy modificando el dióxido de carbono y esto era lo que era 6,32 gramos entonces acá pongo lo que es 6,32 gramos de dióxido ¿qué más tengo aparte? lo del color plomo tengo 2,52 gramos de agua entonces esto lo voy a copiar y acá pongo lo que es gramos de agua esto lo pongo acá y esto es 2,52 2,52 ya ahora me está pidiendo la fórmula molecular bueno fórmula empírica ¿cómo calcula la fórmula empírica ahora? como pueden ver acá era un poco fácil acá me daban lo que era los porcentajes y me daban aparte nada más muy fácil lo que hacía era calcular nada más acá existe una pequeña trampita en teoría me está dando un compuesto y me está dando aparte lo que lo que me producen entonces ¿cómo puedo hacer esto? yo sé que el compuesto ¿de qué está formado? está formado de carbono hidrógeno y oxígeno entonces yo digo acá que hidrógeno está compuesto por carbono hidrógeno y aparte por oxígeno muy bien ¿qué más? esto lo que hace es va a reaccionar un poco de oxígeno y esto me va a producir lo que va a ser el dióxido y el agua ¿no? así que acá pongo lo que es dióxido y en la parte de acá voy a poner lo que es el agua ya entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora o sea no hago tanta cosa con esto es solo una una fórmula si quieren decir ¿no? lo que yo hago ahora con esto es calcular ¿de dónde? ¿qué es lo que calculo? voy a calcular la masa de carbono la masa de oxígeno y demás cosas ¿no? entonces esto lo pongo por acá y comencemos de la de acá de esta masa de dióxido ¿qué puedo calcular? de esta masa de dióxido ¿qué elemento puedo sacar? si tengo 6,32 gramos de dióxido de carbono ¿qué podría encontrar de acá? yo puedo encontrar lo que es el carbono ¿no? entonces ¿qué decimos acá? primeramente ¿para eso qué necesito? necesito lo que es el peso molecular ¿el peso molecular pero de qué? el peso molecular del dióxido de carbono así que este dióxido de carbono lo voy a copiar ¿y eso cuánto sería? por favor si pueden sacar de la tabla el peso molecular del dióxido de carbono 44 44 gramos sobre mol entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es poner 44 gramos sobre mol bueno gramos si quieren decirlo 44 gramos de dióxido y ahora lo que hacíamos acá arriba ¿se acuerdan que hacíamos acá? sacamos la masa que existía de cada elemento ¿no? cuando teníamos acá 600 gramos calculaba primero la masa de lo que era sodio hidrógeno cloro ahora hacemos lo mismo en la parte de acá pero voy a calcular ahora lo que es el carbono ¿por qué no puedo calcular el oxígeno? porque acá tengo oxígeno y acá abajo igual tengo oxígeno así que no me conviene calcular el oxígeno lo que sí puedo calcular es lo que es acá el carbono y el hidrógeno entonces acá lo que hago es poner el peso molecular pero ¿de qué? del carbono ¿y de cuánto es el peso molecular del carbono? copiamos 12 12 ¿no? así que acá ponemos 12 gramos de carbono y eso ¿cuánto sería? se lo puede calcular por favor 1,72 1.72 gramos de carbono bueno bueno ya calculamos acá la masa de carbono que existe acá en este dióxido ahora ¿qué voy a hacer? voy a calcular la masa de hidrógeno yo sé que tengo 2,52 gramos ¿de qué? de agua ¿no? así que esto pongo acá y ahora lo que voy a concentrarme es sacar los gramos de hidrógeno que existe en este 2,52 gramos de agua ¿no? y ahora sacamos el peso molecular del agua ¿y eso a cuánto sale por favor? 18 18 ¿no? entonces esto es algo por acá voy a copiar a la parte de acá y esto es 18 18 gramos sobre molvo entonces ¿qué es lo que hago acá? acá pongo los 18 gramos de agua y eso ¿cuántos gramos de oxígeno me producen? si podemos ver acá ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que decíamos que como tiene acá 2 lo que yo hacía era poner ¿no? primeramente el 2 y después lo multiplicaba por el peso molecular y el peso molecular era un gramo de hidrógeno y de esa manera ¿cuánto me sale acá? sería 2,52 por 2 sobre 18 0,28 0,28 0,28 gramos de hidrógeno ¿cierto? entonces hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda bueno esto a veces no lo ponemos si quieren porque nunca lo vamos a ocupar es para que se den cuenta que este compuesto que no conozco el nombre este compuesto que no conozco del nombre me produce lo que es dióxido y aparte produce lo que es agua y me estando la masa de este compuesto de acá y me dice que va a reaccionar y voy a obtener lo que es los gramos de dióxido y los gramos de agua que se encuentran acá de estos gramos de dióxido saqué lo que es la masa del carbono y los gramos de agua saqué la masa de hidrógeno entonces ¿qué es lo que me queda? lo que me queda es encontrar si ya tengo acá lo que es a ver ya tengo lo que es el carbono y aparte tengo lo que es el hidrógeno ¿qué debo encontrar? yo debo encontrar lo que es el oxígeno ¿y cómo encuentro el oxígeno? la manera que voy a encontrar el oxígeno va a ser que la masa del compuesto por si acaso la masa del compuesto y el compuesto ¿qué está formado? el compuesto está formado por estos tres compuestos claramente dicen carbono hidrógeno y oxígeno entonces si quiere decirlo acá le ponemos la masa a estos tres de acá es igual ¿a qué? es igual a la masa de carbono así viceversa a ver esto voy a copiarlo esto es igual a la masa del carbono más la masa del hidrógeno y la masa del oxígeno y bueno de todo esto ¿qué es lo que tengo de dato y qué es lo que no tengo? ya tengo lo que es la masa del compuesto que era 2,78 ya tengo lo que es la masa del carbono 1,72 ya tengo lo que es la masa del hidrógeno que es 0,28 ¿qué debo despejar de acá? ¿o qué es lo que me falta encontrar? la masa del oxígeno no es la masa del oxígeno entonces esto lo voy a poner acá de color celeste y eso debo despejar una vez yo despeje eso lo demás ya lo tengo y hago lo que hicimos arriba eso es lo más complicadito de este ejercicio entonces esta masa de carbono que está con positivo pasa al otro lado con signo negativo esta masa de hidrógeno que está con positivo va a pasar al otro lado con signo negativo esto lo voy a copiar pasa acá con tal como está menos el carbono que está con positivo va a pasar con negativo menos el hidrógeno que está con positivo va a pasar con negativo a ver a ver acá lo que es hidrógeno y ahora quito todo esto el color que raro no quiere perder ya pero cosa que hacía entonces que lo que hago ahora lo que hago es reemplazar los datos de cuánto es la masa del compuesto 2,78 más bueno menos la masa de carbono 1.72 menos la masa de hidrógeno de cuánto es 0,28 gramos acá como gramos y gramos si ustedes lo pueden calcular por favor cuánto le sale esto 0,78 0,78 gramos y así obtengo la masa de oxígeno alguna pregunta sobre esto alguna duda que tengo está todo claro esa parte se entendió claro ya bueno que lo hacemos ahora solo eso es lo complicado el único análisis que debemos hacer es esta parte acá lo que voy a hacer ahora es lo siguiente ya tengo la masa de cada compuesto que es lo que hago lo que yo hago ahora es sacar bueno sacar sacar lo que es la parte acá tal cual hicimos acá entonces yo sé que este compuesto solamente contiene carbono aparte contiene hidrógeno y aparte contiene oxígeno entonces lo que hago acá es primeramente poner cuánto es la masa de carbono la masa de carbono era de 1.72 y de cuánto era el peso molecular del carbono el peso molecular del carbono arriba lo hemos visto creo que era de 12 era de 12 gramos sobre mol así que pongo 12 gramos sobre mol y acá abajo lo mismo de cuánto es la masa de hidrógeno la masa de hidrógeno como pueden ver era de 0.28 gramos el peso molecular del hidrógeno era 1 gramo sobre mol y acá hacemos lo mismo en la parte de acá voy a poner la masa de oxígeno y de cuánto es la masa de oxígeno era de 0.78 gramos y de cuánto es el peso molecular del oxígeno 16 gramos sobre mol y ahora comenzamos por favor a calcular esto cuánto le sale 0.14 0.14 moles o mol ahora acá abajo por favor cuánto le sale 0.28 0.28 0.28 oye acá abajo por favor 0.048 48 bueno cierto entonces qué es lo que hago ahora qué es lo que hacíamos esos tres debo identificar cuál es el menor de esos tres cuál es el menor 0.14 0.28 o 0.048 cuál sería el menor de esos tres acá 0.048 muy bien 0.048 así que esto lo vamos a poner de color amarillo qué es lo que prosigue lo que prosigue ahora es voy a copiar voy a copiar el 0.14 mol acá voy a copiar el 0.14 mol acá en la parte de acá lo mismo en vez 0.14 voy a poner lo que es bueno 0.28 y no sé por qué acá se desacomodó este es gramos sobre mol y ahora acá lo mismo en vez de poner acá pongo el 0.048 mol que es lo que queda este 0.48 como es el menor de estos tres lo que va a hacer es va a ir a dividir a cada uno va a dividir con esto lo va a dividir acá y también la parte de acá ahora comenzamos a calcular esto por favor cuánto le sale si lo pueden calcular por favor cuánto sale 0.34 me salió 0.34 2.9 me salió 2.91 2.91 ya acá abajo por favor 5.81 ¿con cuánto decimas cuando 80 80 muy bien 83 83 yes acá va por favor 1 ya 1 entonces entonces qué hacemos acá siempre que le sale acá con decimales hay dos soluciones un ejemplo si acá me salía 1.5 yo acá debo no podría qué hacer siempre que tenga 1.5 o sea 1.5 clavado que es lo que hago debo multiplicar por un número par para que se vuelva un número entero pero pero en caso que me sale acá 1.02 o bueno 1.2 que es lo que hago lo que hago es redondearlo a 1 debemos redondear esto al número que está más cercano este 2.91 ¿a cuál está más cercano? ponemos acá exactamente así que voy a buscar el signo de está más cercano o aproximado al 3 este 5.83 ¿a cuál está más aproximado? o más cercano al 6 muy bien y el 1 queda como 1 ya entonces ¿cuál sería la fórmula empírica? la fórmula empírica sería la siguiente manera primeramente ¿cuánto de carbono? 3 3 de hidrógeno ¿cuánto? 6 6 muy bien de hidrógeno 6 y de oxígeno era 1 ¿no es? y de esta manera es la fórmula empírica ¿alguna pregunta sobre esto? ¿alguna duda? eso de multiplicarlo por número par como dijo cuando debe estar 1,5 o como sí o sea siempre que se encuentra acá 1,5 o 1,51 si no hay tanto ¿qué haríamos en este caso acá? esto está clavado no puedo decir cuál es al más cercano el más cercano acá como está la mitad no puede ser 1 tampoco puede ser 2 entonces cuando se encuentra el siguiente caso acá de no saber a cuál aproximar porque cuál es más cercano como se encuentra acá lo que se hace es multiplicarlo por 2 y de esta manera se soluciona todo el problema y sale pero no siempre se cumple mayormente sale en los exámenes así como pueden ver acá a veces rara vez son eso como pueden ver todo lo que es fórmula empírica fórmula molecular es lo mismo así mecánico como esto solamente que acá estuvo en porcentaje mucho más sencillo como también les puede dar así con la masa la masa el compuesto la masa el dióxido y la masa la otra y esto acá no se ocupa para nada pero le estoy diciendo cómo sale solo sacan la masa hidrógeno carbono y bla 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 todo lo demás sale así de un sacano entonces hasta acá alguna pregunta sobre esto todo claro pasemos al último bueno acá falta algo más que me dice las propiedades de ese compuesto sugieren que la masa molar está entre 100 y 120 ahora me piden cuál será la fórmula molecular y bueno si el ingeniero le explicó sobre la fórmula molecular para encontrar la fórmula molecular necesito la masa molar y la masa empírica entonces en este caso de acá para encontrar primeramente lo que es a ver pongamos acá pongamos en la fórmula el factor molecular el link lo explicó alguna vez el factor molecular es igual a lo siguiente este factor va a ser a la masa molar y acá va a ser la masa empírica entonces lo que hacemos ahora lo que se hace ahora es lo siguiente todo esto copiemos que esté en ecuación esa es la fórmula para encontrar el factor molecular en este tipo de ejercicio como nos pueden ver acá ya me dio lo que son dos masas molares me dice que se sugiere que la masa molar ya me dice la masa molar siempre que les pidan calcular a ustedes siempre que les pidan calcular lo que es la fórmula molecular siempre siempre el enunciado les tiene que dar la masa molar siempre que les pida encontrar la fórmula molecular en este caso acá me dice que la masa molar se encuentra entre 100 y 120 hasta acá me está dando lo que son dos masas molares entonces podemos hacer dos cosas acá existen dos caminos que se puede hacer podemos primeramente hacer o calcular el factor para cada uno o podemos sacar un promedio entonces acá lo que vamos a hacer es primero primero que hacemos acá es a ver acá no eso que queda acá y pongo acá para cuánto para 100 gramos sobre mol porque me dice que se encuentra entre 100 y 120 digo para 100 para 100 gramos sobre mol y aplico y aplico que el factor molecular es igual a lo siguiente de cuánto acá la fórmula masa molar entonces entonces acá va a ser 100 gramos sobre mol y acá la masa masa empírica que es lo que hago como encuentro esta masa empírica esa masa empírica la encuentro con la fórmula empírica entonces yo acá digo que el peso molecular de la de la bueno de la fórmula empírica va a ser lo siguiente si lo pueden calcular por favor cuánto sería eso este 12 por 3 más 6 más 16 58 58 gramos sobre mol entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente acá pongo lo que es 58 gramos sobre mol mol y obtengo acá un factor molecular para 100 gramos como el enunciado tenía dos 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 este tenía un rango acá pongo para 120 y hago lo mismo la fórmula molecular es igual a todo esto y lo voy a copiar en la parte de acá entonces acá en vez de poner 100 como es para 120 ese va gramos con gramos y ahora cuánto le queda acá por favor 100 sobre 58 1,50 ¿cuánto? 72 42 42 sí ya y el siguiente por favor 72 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 ¿cuánto era? ¿cuánto era? para 120 ahí era 2,07 2,07 ahora ¿qué les digo acá? ¿cuál es más próximo? ¿cuál está más cercano un entero? 1,72 72 o 2,07 2,07 exactamente entonces ¿cuál sería la masa molar para este compuesto? va a ser 2,7 el factor molecular va a ser 2,7 ¿por qué? porque se está más cercano a un entero entonces ¿cómo calculo ahora lo que es la fórmula molecular? la fórmula molecular no es nada más ni nada menos que la fórmula empírica pero multiplicado por el factor molecular ¿no? entonces lo que hago acá es lo siguiente esto lo pongo acá lo voy a copiar esta es la fórmula empírica ¿no? y a esta fórmula empírica yo le debo multiplicar lo que es el factor molecular ¿no? así que pongamos una X y ahora como pueden ver el factor molecular se encuentra en entre 1,72 y 2 el más cercano a un entero bueno es 2 ¿no? entonces de acá yo sé que el factor molecular pongamos por acá no pongamos bueno por acá ¿no? ¿cierto? no hay de otro y acá pongo que X va a ser igual a 2 ¿por qué 2? porque ese 2 proviene de la parte acá 2.7 en entero 2 y ahora lo reemplazo acá esto sería algo así esto acá lo vuelvo a copiar a ver yes y lo ponemos así y acá va a ir el 2 que encontré entonces esto ¿cómo queda? esto me queda lo siguiente ¿cómo sería la fórmula molecular? sería 3 por 2 6 sería entonces en carbono voy a obtener lo que son 6 no acá no en la parte acá en la parte acá yo voy a poner que en carbono voy a tener lo que es 6 de hidrógeno ¿cuánto voy a tener en hidrógeno? como tengo acá 6 por 2 12 como hidrógeno voy a poner 12 y en oxígeno ¿cuánto voy a tener? 2 por 2 2 entonces la fórmula molecular sería la acá lo abajo así que acá voy a poner fórmula molecular ¿alguna pregunta acá? ¿alguna duda que tengan? ¿está todo claro sobre la fórmula molecular? ¿no? ¿no? ¿no?